muy buena gente seguimos vale un segundito pues si no recuerdo mal nos habíamos quedado después de haber matado al dragón bokeh abierto habíamos completado ya la zona de bueno completado 100% no vamos a hacer una cosita antes de continuar por donde nos toca a ver que caigan los mojones por favor que lo sabía tío mira gente lo que había dicho en otros capítulos parece que tiene mucho cuidado con la mierda está con las babosas de los cojones madre mía qué dices vamos a darle al de la puta antorcha porque me la va a liar bastísimo ahí está mmm venga esto por aquí por aquí vale vale no sueltan nada vamos a pasar corriendo hasta que le den por culo tío a las babosas estas de mierda que son veis lo que os digo como no tengáis cuidado y vayáis con poca vida o cualquier historia o os rellentan en la cara vale a ver si tenemos un poquito de suerte y no están los eran como minibosses y no están los los carniceros perdonad que me he puesto a hacer el tonto antes con las voces y ahora tengo la voz de esto lozadísima dios no hay que tirar por aquí tío mierda mierda a ver venga que venga para acá este hombre hola hola vale me voy a curar ahora después recuperamos la poti en algún sitio vale gente venga a ver si a ver si le doy y me quito uno de en medio que cabrón tío vale veis porque al principio en el capítulo anterior me estaba como muy obsesionado con los perritos veis la cámara esto es lo que yo quería evitar en el otro capítulo bueno me ha salido bien la jugada joder en serio pero no tanta gente que es que en serio me he puesto a hacer subnormal con las voces y tela eh no lo aguanto tío vale eh os acordáis que había dicho que no tenía ni puñetera idea de donde iba esto creo que ya tengo idea de donde va esto justo donde está la la rata gigante vale bien por favor dime que puedo cruzar por algún lado pues si no pues no no puedo cruzar y como paso para allá tío pues estamos en la misma gente no tengo ni idea de como cruzar para allá eh ah perdón soy imbécil por aquí por aquí venga le he chocado a ver aquí no hay mocos esto no tengo ni idea que es escudo de la araña vale podemos perder el tiempo para nada vale eh la rata vamos a tirarnos por aquí que aparecemos justo donde no tengo tiempo de ponerla aquí a leer uy vale pues vamos a ir directamente ya para la espete me voy a curar voy a recoger una poti porque la parte esa es súper tóxica nunca mejor dicho ya veréis por qué pero es súper tóxica esta parte va con el doble sentido venga vamos a coger vamos a coger la poti el Stusflask ahí está venga y nos vamos gente vamos ya para la ciudad infestada que no infectada es lo mismo venga si no recuerdo mal por aquí abajo si claro es tontería acabamos de venir por aquí gente no estoy centrado eh venga una cosita rata voy para que me atasco con la mierda esta vamos por aquí esta la rata no vaya a ser que nos de que nos de la lata jeje lo pilláis? que la rata no me de la lata es un ledo el chino venga vamos para abajo ahora vienen los super gordinflas estos que te meten con la cachiporra que son bastante lo mismo son súper tóxicos tío hay que tener mucho cuidado con ellos mucho cuidado de no matarnos aquí y vamos esto vamos a traerlos para acá te vamos a darle un poquito de margen ahí está le damos no venga la examina la examina aprovechamos para quitarle todo lo que podamos venga vale vale gente vale cuidadito que no sube el veneno eh si tenéis un poco de suerte igual os sueltan una de las mejores armas del suelo del suelo del juego la lo diré creo que es la el gran garrote puede ser no 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 nos miento el gran garrote lo conseguimos en el pantano es el garrotazo pero el gran garrote es muy pesa demasiado es muy lento pero el garrotazo si es muy bueno vamos el arma que llevan esta gente ahí está queremos que venga uno cuidadito cuidadito eh que co- me he caído me he caído oh no me he caído que buena que buenísima por dios nada espérate nos vamos a curar venga venga meta ahí el de este venga ahí está venga ya estaría gente pero si tenemos un poquito de suerte nos suelta el arma esa que a ver pero lo más probable es que nos suelte el pastel bosta que básicamente mierda excremento estiércol cacafruz venga vamos a trillear el siguiente que venga para acá no vienes pues toma garbaña en la cabeza venga mucho ojito que vienen los chiquitines y los chiquitines también son muy pesados jode tío gente de verdad eh mucho cuidado con rodar para atrás eh porque nos caemos fácil y como nos caigamos la la liamos eh venga vamos a darle caña a este hombre ahí va nos quitamos uno de en medio esperamos a que dé el golpe va a dar el segundo lo paramos venga ahí va un poquito greedy nos curamos que ahora empiezan esta gente los los bichillos estos ahí abajo hay un par de ellos creo eh y ahí enfrente hay otro los bichos con la cerbatana no se ven desde aquí además está está un poco oscuro esta zona mira por allí vienen los los cabrones aquello vale vamos a trillearlo un poco y que se vengan para acá mira veis la cerbatana esta que me acaban de tirar que pasa gente que no llego se me ha quedado pequeñita la la barda digo oye mucho cuidado eh con la cerbatana que me parece que es que no meten veneno meten tóxico y el tóxico te quita la vida pero vamos en cero coma eh pero bueno con un poco de suerte igual se mira esta gente tío y además que es que tienen mucha cadencia disparando las mierdas esas eh espérate mira ahí viene otro vamos a ir llamándolo poco a poco espérate digo esta parte asquerosísima venga le damos ahí a venga uno menos vale veis uy muy buena esa eh que nos suelten la el mugo mira otro viene por aquí toma toma y toma nada con esta gente no merece la pena perdón opa que me caigo hasta luego y nos ha muerto tío el problema es que aquí hay mucha escalera y me gusta no me gusta tirarme a saco con toda la gente ahí abajo a ver te vamos a echarlo para atrás pues gente se me ha quedado hasta la voz tocada de hacer lo imbécil eh gracias malo venga allá al fondo hay otro con si no recuerdo mal hay otro con cerbatana eh venga uno menos vamos había uno con cerbatana no no pues no hay uno con un cadáver en la mano alma de venerable caballero vale maravilloso eh esto da muchas almas nos va a venir increíble de hecho ya tenemos me parece para subir un nivelito venga vamos a intentar vamos a tratar de no perder ninguna bueno ninguna en general de no perder las almas pero si me caigo las pierdo todas no pierdo una venga gente seguimos let's go o espérate voy rompiendo todas estas mierdas mire 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 vale vale muy bien gente mira ahí tenemos otro ahí si lo podemos trickear para que suba a ver si lo podemos trickear para que suba creo que es por aquí después para tirarnos en una zona en específico mira aquí está este hombre ahí está vamos a intentar acabar con todo el mundo ay mira robar cuerpo alma de no muerto pero bien 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 vale esa de ahí la podemos coger después pero lo que pasa es que nos vamos a caer en una zona que después no vamos a poder volver y esta zona es que es bastante mierda no se ve muy bien no se sabe bueno gente vamos a demostrar las skills vamos a demostrar quien tiene aquí los uah bueno gente madre mía he caído de ladito joder como estoy con los chistes hoy entre la lata y el uff ya está no me lo tengáis en cuenta eh no me lo tengáis en cuenta por favor perdón lanzarse al ataque pues no pues no no me voy a lanzar al ataque que es quiere que te diga dale por ahí no se puede vamos a encender la hoguera aunque no nos vayamos a sentar pero por si por algún casual nunca nos llegamos a sentar para tenerla ya desbloqueada por si nos hiciera falta yo que se vamos vamos a echar un vistacito a ver que coño hay aquí es que lo que pasa es que abajo me parece que a ver miralo nada nada para arriba para arriba vamos a esperar a que suban aquí gente os recomiendo fervientemente que vayáis con paciencia tranquilidad sin agobios sin prisas vais tranquilamente matando de uno en uno poquito a poco guerreros van soltando encima ay dios mío que sube uno sube 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 garbanzín subes o que pasa con tu cara que cabrón tío venga es que igual hay alguna cosita no recuerdo muy bien aquí que que hay en cada zona ni nada venga creo que eso no lo vayamos a hacer nunca más ¿eh? ostia espérate vamos a cerciorarnos de que no hay nadie por aquí de que no haya ningún tipo de vale venga gente esta zona cuidadito eh con calma venga robarca perfecto esto nos viene de de perlas de perlísimas dioses venga despacito otra vez para allá venga venga muy bien vamos a echar un ojo a ver que hay por aquí esta zona no me atrevo yo porque se mueve el puente y no no voy a tirar por aquí porque nos vamos a caer seguro pero vayas 100% que nos vamos a caer porque empieza el puente como a dalearse de un lado para otro y no y te vas rápido al fondo al fondo venga pues vamos para la zona de la hoguera nos curamos para recuperar frascos ufff tal vez tal vez deberíamos si y vamos a subir un nivelito osea pues no, no puedo subir un nivelito vamos a tomarnos que nos han dado bastantes almas uy va a gastar un va a gastar un par de ellas a ver cuánto nos dan perfecto perfecto venga podemos subir un nivel que subimos gente mmm a ver la destreza cuánto sube tres y esto sube cincuenta esto si me interesa yo creo que vamos a ir dándole caña mira 999 el buen número vale siempre con el escudo alto eh pues igual paramos de casualidad alguna alguna mierda esta de las cerbatanas y los perros estos también cuidadito eh mira, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene vale vale, estos perros son súper tóxicos porque le pegas y no le dan y te echan fuego, en fin, son upo, y este hombre espérate que aquí se está, aquí se está liando gorda eh mira mira la verdad no sé si estos estaban de, de antes o si son nuevos pero por eso estaba yo cuidado con el enemigo duro más adelante sí, los perritos, ¿no? mira, mucho ojo mira, mira, ojito eh, que no están dando con el veneno eh mira, cada vez que atacamos hacemos como el movimiento pa'lante no otra vez, mira veis, es que sube muchísimo tío espérate voy a esperar un momentito y si no hay nada venga, es el momento, no, me he equivocado, aquí espérate, es que algo ha cambiado ahí venga, una cosita rápida, vamos a ponernos esto y esto y el morado venga vale, eh aquí nos puede dar no, aquí no nos puede dar mucho ojo mucho ojo a ver, por aquí se puede, sí se puede vale, nada, vamos a intentar subir por la escalerita por la que ha bajado el el pollo este por aquí antes vamos por aquí ponernos como llegar a la zona del tío este con la con la cerbatana y me lo quiero quitar de encima porque nos va a estar dando por saco hasta que nos mueramos aquí está la escalera, venga 20 minutos gente y todavía no hemos hecho prácticamente nada este dejarlo aquí porque está bien encerrado y así no molesta eh, venga gran alma están por aquí arriba cuidadito, eh mucho cuidadito que nos podemos caer fácil, eh venga, 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 venga vamos muy bien gente vamos muy bien gente vamos fantásticamente bien coño que no veo con la pared mucho cuidado que no nos peguen con la guardia alta porque si perdemos mucho el equilibrio igual nos tiran para abajo, eh uy dios mío espérate venga que cabrón y se sube tío ahora nos volvemos a subir y vuelve a bajar y se queda ahí parado es que, de verdad, eh por esto por lo que por esto por lo que digo que esta parte es muy tóxica o sea que perdona gente si no me voy a no me voy muy contentillo en esta zona pero es que esta zona esta zona es que da un poquito ganas de vomitar, eh esta zona, tío fin, que le vamos a hacer ah mira, esta es la zona de antes, tío vamos a... a ver ¿puedo tirarme ahí? sí vale vale, no nos sirve de mucho pero bueno, ya hemos cogido una cosita más por ahí nada, que nos caemos muertos hay muertos sí, es que prácticamente hemos vuelto a la zona de antes, eh vamos a bajar por aquí venga mira, da ahí, ah, mira, 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 mira ah, amigo, espérate lo que pasa es que después no podemos volver otra vez, ¿no? pero aquí hay una cosita alma de veneno, vale, merece la pena, merece la pena venga venga vale, ya está no ha habido mucha complicación aquí aquí, ¿qué pasa? esto ojito, eh mira, otra alma de venerable caballero te las ponen todas muy cabronas, pero merece la pena jugarse la vida, eh venga, hop vale, genial, gente genial, genial, genial ay estoy, estoy tencillo, eh estoy tencillo estas zonas que es puño oh, Dios no me acordaba del bicharraco ese, tío venga, por aquí, gente vamos a ir bajando poquito a poco mira, ya me están subiendo algunos lo que pasa es que hasta aquí no pueden llegar, me parece vale me parece estupendo venga eh como yo gastar esa alma, tío, de ahí a ver dónde llego yo si subo por esta escalera ah, pues mira, no la había visto antes, tío oh, mira, 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 mira venga, matámoslo lo matamos a este le damos hay un par de... garbañadas venga, muerto también ¿suelta algo? no suelta nada vale, no pasa nada creo que ya podemos llegar hasta aquí sí otra arma de... buah, gente nos estamos poniendo... mira, 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 mira cuidadito, eh que hay aquí un payaso subiendo la buena inteligencia artificial de los muñecos, tío mira, y se baja otra vez anda que te den por culo vale, eso es como una especie de pulpo mira, ahí es que se espera que estemos de espalda venga, le paramos el golpe me van los tres... los tres golpecitos de siempre y ya estaría venga, fantástico creo que es por ahí por donde se baja, eh, gente porque por aquí no... bueno podríamos intentar bajar aquí, pero... eso sí que es tóxico, tío las moscas, tío no me acordaba ya de las moscas, tío gente gente sinceramente, si me llega a acordar ni grabo la serie adiós, adiós, adiós que se me ha quedado cogido el hombre el buen... hay que no ver... cabrón mira, muy comorado mira este hombre de aquí venga ah, mira, genial podemos llegar hasta... su ojito vamos a ver que... vamos a ver que... no voy a ir hasta esa marca a ver que es lo que dice escudo del águila va... por coleccionar pero vaya... el escudo que llevamos está muy bien, eh, gente y si no, ya os digo yo os recomendaría, de hecho, que os quedareis con el... con el escudo de... de hierba, eh pero el escudo de hierba es... va... va... vaya... nada, vamos a tener que saltar al sitio ese donde estaba el charquito de sangre vamos a tener que saltar ahí o desde aquí ¿se puede desde aquí? no... vamos a tener que saltar por... bueno, espérate por esta zona se puede, ¿no? sí vale, mucho más... mucho más safe por aquí alma de gran guerrero espérate, antes de... antes de ir por justo por donde nos estábamos metiendo es que hay aquí arriba, tío antes de meteros justo ahí donde están los charquitos de sangre cuidado porque hay un gordinflash con una cachiporra y... por eso hay tantos charcos de sangre, claro Delegaduch ¿qué? mira, vamos a explorar primero esta zona de arriba por igual hay algo... opa vale ya está así, mejor porque si no después este hombre se tira desde arriba de hecho... vamos a bajar por aquí ¿por qué no? en el círculo no hay nadie, no hay peligro mira, mira, mira mira, mira gente, gente brutal pero le hago daño no sé si le estoy haciendo daño, eh sí, sí le estoy haciendo daño es que no sonaba el... el... el característico... piromancia, poder interior esto no me acuerdo... ahora le vamos a echar un vistacillo pero no me acuerdo exactamente para qué era vale, ahora sí podemos bajar por aquí gente desde que no veo vale, estoy muerto, eh no, no estoy muerto sí estoy muerto por la cara esta parte es muy tóxica, gente os lo he dicho, eh esta parte... menos mal que no hemos sentado en la hoguera, tío menos mal vale, pues... venga, 27 minutos venga, yo creo que no da tiempo a volver a recuperar las almas vamos a volver a recorrerlo yo sabía que me iba a morir ahí, eh es que esta parte es que os lo he dicho es muy tóxica, tío súper tóxica venga, 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 venga es que no, tío, o sea es que me da mucho coraje estos enemigos están muy mal hechos, tío porque tú les das y cuando ya las has dado a los milisegundos ellos esquivan vale, y te hacen ahí un esquive muy mal hecho muy raro, muy injusto, ¿vale? pero es que ellos te pegan antes de hacer el movimiento mira, ahí vemos... cuidado, eh desde aquí vemos nuestra alma ahí metida de hecho, podríamos pegar un... no, déjate de rollo que nos vamos a matar date de rollo, colega venga eh... por donde... por donde hemos bajado antes, gente? por aquí? sí, por aquí vale, 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 vale vamos bien, entre comillas vamos a romper que es por aquí espérate que están sonando cosas alrededor no están como intentando golpear espérate, vámonos por aquí que cuando te das la vuelta es cuando sube el desgraciado y desgraciado nada, no, parece que no nos... no nos atarjetea todavía venga, por aquí ojito, eh vale, muerto, 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 muerto bien, 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 bien está aquí... no, no está aquí la escalera vale, bien, bien, gente vale, hemos llegado a la zona de antes que hemos muerto no ha sido tan traumático como yo esperaba tío es que no se ve una mierda con las tablas, tío tarjeteas vale, como esto es un poquito injusto cuidado mira, ahí lo hemos desequilibrado un poquito tío tío vale, 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 cúrate, 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 cúrate mira, está como intentando entrar ahí el cabrón esta parte es muy tóxica, tío encima está todo mal hecha la parte de las tablas esta no se ve nada no se ve nada venga, ya hemos recuperado la alma, vale ahora no vienen, ¿no? hijo puta que antes me ha hecho de todo el puto lío venga bueno, gente, ya después pasar esta zona ya no... ya es que de verdad que es que es muy tóxica es que te... te vuelve súper tóxico esta zona, tío te pone de muy mala leche ehhh mira, ve, viene uno de atrás de no sé dónde esta... esta... esta parte la odio, eh esta parte la odio muchísimo yo le temo mucho, o sea a mí la zona que menos me gusta realmente es la de Nito pero no por nada que también es bastante tóxica pero no por nada, sino porque es muy difícil esa zona es bastante difícil pero esta zona no es que sea difícil es que es tóxica esta zona es... te pone de los nervios oye, ahora esto... ah, digo esto... digo, ahora esto por dónde es venga encima no se ve un nabo va por aquí gente, venga, ya estamos llegando a la parte de abajo ya estamos llegando a la parte de abajo que por cierto ehhh... ¿dónde está? me voy a poner el arco, eh pero me lo voy a poner aquí como no pesa puedo llevar todos los... los huecos de... sí, este mismo vale, sí, vamos bien ya está, además que tenemos que hacer así triángulo, vale, y... ya está es que... ya os digo, ahora viene la parte max o sea, si esto ya ha sido tóxico ahora... ahora... nos vamos a cagar... nos vamos a cagar encima viene el... esto da un muy mal rollo, tío este bicho sería... este bicho sería digno de... de Silent Hill, de verdad el dragón está asqueroso mirad que puto asco, tío encima tiene un sonido ridículo venga, seguimos para abajo joder ¿dónde, tío? ah, mira, está ahí enfrente, tío mierda, me ha dado y es que encima me parece que aunque... lo paremos te sigue dando, eh sí, mira, es que te sigue envenenando bueno, mira, por lo menos nos está dando muggo morado que ahora nos va a venir muy bien para la zona del pantano a ver, Bracamarte uy, el Bracamarte está guay, eh el... no viene nadie, ¿no? el Bracamarte funciona con destreza o con... cabrones y encima atraviesan las paredes que qué mal estos bichos, eh la... a ver el Bracamarte funciona que... ¿dónde está el Bracamarte? esto, a ver... con... con destreza, tío podríamos intentar utilizarlo, eh porque... al principio eso la... la... iba a decir la... la manivela, tío te pees encima, la manivela la... la alabarda al principio como... pega bastante no hace falta que... mira, a ver, nos cargamos al otro vale, vale, fantástico, fantástico vámonos por aquí me cago en su vida, tío míralo, tío, es que no... encima la hitbox está mal hecha, tío vale, 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 vale vamos a salir cuanto antes de aquí, eh opa, opa, no me tarjete el otro, por favor vamos a salir ya de aquí gente por dónde, por aquí ah, vale, no, que no es... vale, me creía que era un de estos, tío no, pero ya mismo... por allí vienen ya los... los mosquitos, ¿no, creo? sí, mira, ahí vienen ya los... los mosquitos uy, dios mío mierda, 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 mierda gente, gente campeón, ¿te quieres subir? hay que salir de aquí, gente hay que salir de aquí ya no, no rodéis mejor porque perdéis mucho tiempo, eh ya está bueno, como aquí hay una hoguera cerquita vete mucho ojo que no nos encontremos con un gordo de... a ver si ganas al infinito las mierdas estas, tío eso sí era con este, ¿verdad? con el morado sí ya está, vamos a intentar no abusar mucho de... por allí ya lo hemos cogido todo, ¿verdad que sí, gente? mmm... espérate de hecho es que no venía a ponerme ya más el... ahora sí que me vendría de lujo el anillo ese que vimos que era resistencia al veneno ah, que espérate espérate, espérate espérate bueno, da igual, da igual, gente da igual aquí había algo vale, nada eh... lo dicho, ahora sí que nos vendría de lujo el anillo de resistencia al veneno que yo creo que por aquella zona... mira, yo voy a pasar de esta zona, tío mira, esta zona después la podemos hacer que es la zona del árbol pero esta la vamos a hacer casi... ya llegando al final del juego, eh ay, Dios mío tío, es ridículo que por un arco de 0,5, tío eh... no pueda rodar bien tiene huevos, eh tiene huevos venga venga no, no, es que no me merece la pena ni rodar con que corramos mejor, eh mucho mejor correr que rodar, eh aquí venga, vamos a intentar ver si podemos tarjetear a aquel hombre y lo... lo trigueamos venga vale, uno menos venga mira lo que es tóxico, tío es que me acabo de cargar dos, tío y ya vienen otras dos, tío es que... y encima es que tienen el... la hitbox está rotísima, tío no... muchas veces le estás dando mira, y salen otras dos ya, tío es que es... es lo peor que han hecho un souls, tío los mosquitos estos, tío venga venga, corre, corre, corre corre, JB garbansín mira, merece la pena piramancia mira... mira, hemos cogido la... la que teníamos ya desde un principio y mejor cuanto menos nos quiten de vida muchísimo mejor, eh gente venga, puf mira, Chile ya está hablando menos, tío pero esta zona es que me pone a mí... me pone de muy mala leche, tío esta zona es... venga, vente para acá compañero de hecho, me parece a mí que aquí sí que voy a aumentarme la... la humanidad y voy a aumentar hasta 10 frascos esto, mira, otro... bueno, perfecto, perfecto ay, 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 que no me... no sé yo qué es vienes que por cierto, no vienen más mosquitos, o sea... hay limitado o qué? no, no o si hay limitados y yo nunca lo he sabido oye, pues eso parece, eh, que no vienen más... no, mira gente, no voy a gastar más... no voy a gastar más de estas tío o sí no oh, gente, por dios qué mal qué mal, qué mal, qué mal, qué mal vamos a subir nivelito resistencia, tóxico... no, a tóxica no me interesa porque tóxico ya no hay muchas más cosas que... destreza mmm... aguante vamos a subir aguante y ya en principio venga, podemos volver otra vez a... a rodar bien qué asco tío cofre asombroso más adelante aquí... había un poquito de trampa tal vez o no no escama dragón vale no nos sirve de nada fantástico muy bien vale, pues ya está, aquí no hay nada más que estoy por... por subirme... que sí, lo voy a hacer lo voy a hacer o bueno, es que no sé tío pues no quiero gastar humanidades porque ya mismo me hacen falta las humanidades bueno, realmente no me hacen falta todavía me hacen falta más adelante pues me voy a tomar, me parece a mí, una humanidad y vamos a subir la... coño, dónde está aquí usar objeto uno nos vamos a hacer humanos vamos a dejar que nos invada la tía esta asquerosa del cuchillo la carnicera anular hueco espero que no me invadan pero si no encima es que me voy a cabrear bastante no tenemos mucha alma pero me voy a cabrear a ti venga, avivar ofrecer humanidad, sí perfecto perfecto ya tenemos 10 frasquitos ya por lo menos vamos un poquito más venga, gente continuamos vamos a buscar un poquito y voy a dejar para el final mira, ya vienen las mierdas estas tío que asco no me jodas, Mari Carmen aquí viene la cabrona esta lo que yo no sé, se llega a envenenar esta tía Dios magnífico, 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 eh vamos a matar estos bichos vale venga, esta nos suelta has tenido humanidad tres de humanidad cuchillo de carnicero, muy bien, gente no me sirve de nada pero quería el cuchillo ese de carnicero y tenemos dos frascos estos extra vale, y vamos a gastarlo porque nos pueden invadir, eh vamos a gastarlos de estos ¿en qué los vamos a subir, gente? mmm vamos a subirlos en pegar un poquito más, eh sí sí, pegar un poquito más porque ahora viene un boss un poquito complicado que de hecho por eso quiero alargar un poquito más este capítulo en buscar toda la mierda se me había olvidado el el cabroncete este espérate vamos a quitarlo de en medio estos bichos venga, uno vale es que vuelven a salir otros dos yo creo que sí que hay limitados pues menos mal y yo no lo sabía, eh yo me creía que eran y venga, y venga sin parar, eh pero vaya, si hay límite si hay un número limitado mucho mejor, tío porque esto es mega tóxico, tío venga vale vale que por cierto hay varios sitios en los que te invaden estos que no son personas son en... son de la consola pero que yo no lo he estado haciendo para evitar que me que me invadiesen pues es que me da mucho asco las invasiones de este juego va tan mal el online que no me apetece o sea, igual puedo con alguna persona, ¿no? pero que no... no nunca me ha ido guay el internet aquí aquí había algo, ¿verdad? donde el bicho ese uy, 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 uy vamos a mirar que no vengan más... más mosquitos venga, vamos a matar mira, viene uno nada más pues sí que hay un número limitado creo que son cinco, ¿no? sí, se harán como por zonas tal vez y los otros venían del fondo quizá, no lo sé a ver, vuelven a salir más pues si no, vamos a aprovechar va a ser un capítulo un poquito más largo de la cuenta igual lo... lo apuramos casi a la hora pero quiero conseguir todos los... todos los objetos que hay por el pantano y ya para eso ya después del siguiente vamos al grano porque después también los bichos esos con la roca los gordinflas estos con la roca son también bastante... bastante tocahuevos, gente espérate, vamos a subir a ver qué es lo que es eso tengo curiosidad después hay que salir por aquí, ¿eh? ah, no, que es de... vaya tela me creía que era un... pues vaya vale, vámonos para enfrente allí uy casi, casi bueno, gente, no se nos está dando tan mal esta vez me lo esperaba ya, que creo que lo he repetido ya un par de veces me lo esperaba mucho más dramática esta zona igual ya es lo que... lo que se suele decir, la experiencia y no veo... no veo una mierda y lo que hay venga, mete para acá toma backstab estaría genial que... la aplastara su propia piedra tío, pero no le de 2 millones de inven... venga, eso sí no no ve que curaje todo el rato invencible, tío pastel bosta, ¿vale? creo que había otro más, ¿no? es que no veo nada, gente no veo absolutamente nada, tío a ver, sí uy, 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 uy toma ay gente me parece súper injusto eso, ¿eh? en fin bueno, mira, aquí escondido está... a ver si no... es que no veo, ¿eh? pero creo que no hay más... no hay más gordis el garrotazo el gran garrote, perdón bueno, una de las mejores armas de fuerza está bien, no está nada mal eh... aquí había algo más vamos a... vamos a cruzar eh... no, 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 no uf, uf, uf me voy a curar voy a perder una boti, pero bueno pues son de las que no han dado extra por matar al... al invasor a ver, espérate ¿puedo llamarle la atención a uno? coño, a uno y a... 18 pero ¿por qué, gente? qué mal encima me he envenenado espérate, vamos a ponerlo aquí a cubierto qué mal, tío a ver... no, no llega no llega, gente nos vamos a tener que... lamentablemente nos vamos a tener que acercar ah, no, 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 no ya se acerca él bien, esto es lo que yo quería vale venga, otro, 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 ya está ahí va, no nos hace daño la piedra si se nos cae encima vale, genial a ver, vamos a intentar llamar a otro más sé que esto es muy guarro, gente, pero es que... eh... vale no te vayas para allá capullo ahí va a ver si viene para acá no me gusta porque no está centrado la mirilla no está el punto donde... se desvía a la derecha, tío nada, no viene vamos... vamos a cruzar otra vez no que tela tiene esto, tío me cago en su padre, tío que me mata con la tontería cuidado, que este es capaz de meter dos bombazos no que no vendrá el otro, ¿no? mucho ojito, no le perdamos la vista a este hombre vamos a castigar, vamos a castigar, castigamos, castigamos no perdonamos aquí, eh pastelbots, eso no nos van a soltar nada interesante aquí hay alguien escondido espérate, espérate vamos a cruzar por este huequecillo vale y... sí vale, pues gente nos quedan menos de nueve minutos para... pues si no la play me dice que corte el rollo no vuelta, vuelta para atrás vale, vale ocho minutitos vale, pues ya podemos echar un vistacillo por aquí creo que no... creo que no había nada, eh pero bueno, no está de más echar un vistazo a ver si hubiera algún tipo de... de alma o algo que se me hubiese que no me estuviese acordando y allí tenemos otra cosita también, eh y mira, hay más mosquitos de mierda, tío joder no sé si hay más gordos con piedra creo que sí, ¿no? o no no lo sé bueno, me voy a quitar ya esto creo que no hay más gordos pero sí que hay mosquitos de mierda estos venga gente, una cosita rápida que tenemos que terminar antes de... vuelven a salir allí nada bueno gente, igual nos... no, igual no, seguro otra vez mosquitos, tío vale mira, vuelven a salir, ¿eh? ¿tú ves? nada, pues vuelven a salir ¿el último tal vez? no seguro que sale otro más lo que pasa es que lo estoy matando con un cierto delay pues no vale venga, vamos a cruzar me voy a envenenar pero bueno, ya como ya hemos perdido los dos... las dos potis titanita grande ya está, como hemos perdido las dos potis me da igual no voy a gastar más... perdón no voy a gastar más mug como las dos nos vamos curando y punto a ver aquí qué es lo que hay aquí unidad eh... bueno, igual es más... si es más adelante, vale cuando salvemos... cuando nos pasemos ya la zona de... del boss me parece que ya... que ya nos sale el... el NPC este del que hablo el... el piromántico del pantano muy bien, pues ya está gente lo vamos a ir dejando por aquí seguramente en el siguiente capítulo... o bueno, espérate vamos... vamos ya a apurarle a tope... la hora voy a tomar un montón de potis y vamos a intentar subir un par de niveles o tres sobre todo para vida y todo eso a ver... vamos... vamos a usar un par de estas a ver cuánto nos dan 4.000 bien, bien vamos a usar... eh... tres de estas a ver... y una de las gordas gordas a ver si nos da... a ver si nos da para... mira, a ver, ya me está saltando el aviso de... de que estoy llegando a la hora a ver si nos da tiempo para... no... serían 19.000 19.010 vale, pues voy a subir uno de vitalidad y venga, vamos a aprovechar... a ver de cuál más tenemos... vamos a usar tres de estas vamos a gastar un montón de almas nada... voy a usar de estas chiquititas mierda, me he equivocado voy a usar cinco de estas bueno, no... nada, nada, nada es que me interesa más gastar las grandes pero las chiquititas me sirven más para... si me falta un poquito o cualquier historia como en este caso me sirven más para... para ajustar esto vamos a usar dos, por ejemplo perfecto venga, pues subimos otro nivel sin mis cojones 33 ehhh... vamos a usar un par de ellas a ver... vale, perfecto venga, vamos a subir otro nivelito de... destreza tal vez pues fuerza sube 3 y este sube 2 pues me interesa más subir fuerza ya vamos a subir fuerza ya estaría pues nada gente en el siguiente boss ya... creo que... no me acuerdo si se llama... Kelana el boss puede ser... la araña de fuego y ya está ya tocaremos la segunda campana y abriríamos la puerta de la fortaleza de Shen y ya está, continuaremos con la serie no ha estado tan mal como esperaba esta zona pero ya habéis visto que es... tóxica, tóxica, tóxica pues lo dicho un placer, espero que os esté molando y nos vemos en el siguiente chao